Os debíamos, Ricardo, este acto institucional de inauguración, de reconocimiento a vuestro trabajo y sobre todo de poder poner en valor lo que se ha hecho en este campo. Bueno, la labor que hacéis aquí merecía, por supuesto, también la inversión que se ha hecho en este campo de fútbol 5, tanto el césped artificial, donde hemos invertido una cantidad aproximada de 180.000 euros, también para el drenaje y para la iluminación, que aquí, como me habéis asegurado, ha quedado bien, aquí ya se ve bien. A nosotros hemos hecho esta inversión, esta mejora, para que tengáis calidad en el juego, para que podáis practicar vuestro deporte. Nosotros lo que queremos es que disfrutéis mucho la instalación, que la cuidéis, que la podáis conservar y proteger, porque como bien me decía el presidente Ricardo, también es muy importante ese mantenimiento y esa conservación y que sin duda el barrio tenga unas instalaciones dignas en las mejores condiciones. Para nosotros es un orgullo, es un orgullo poder disponer de estas instalaciones tan bonitas, tan magníficas. Como te he comentado antes ahí, las cuidamos, las mimamos, porque sabemos lo que cuesta poder conseguirlas. Es un sacrificio muy grande durante muchos años, porque esto no es de ahora, esto viene de muchísimos años hacia atrás y hay que reconocer a las personas que estuvieron anteriormente aquí a nosotros, como fue nuestro fundador, don Enrique López del Monte, y los presidentes que le merecieron después, más Pepe Rivera, que ha sido el último anterior a mí, que estuvo casi 30 y algún año aquí trabajando y es el culpable de mucho de lo que hay aquí y tenemos que agradecérselo. Todos pasan, todos pasamos, yo pasaré, vendrán otros, seguirán trabajando, pero que el espíritu esperancista siempre va a estar muy vivo. Y darle las gracias por la asistencia a esta inauguración, que para nosotros es muy importante. Yo, cuando se ha destapado lo que es la placa, he visto mi nombre reflejado ahí, para mí es un honor poder compartir mi nombre con él y Arroyo, porque sé que ella ha trabajado mucho, porque en Cartagena tengamos todos CESPE, no solamente aquí, y bueno, ya gracias a ella y a su equipo de trabajo. Todo lo que es la barriada Virgen de la Querida, hablar de la esperanza, es hablar del barrio, sabes que tienen todo nuestro apoyo, nosotros como barrio también sabemos que la corporación municipal está con el barrio.